Un incendio arrasó con varios locales de la Plaza de la Tecnología aquí en nuestro centro de la Ciudad de México. Vean las imágenes. Se registró un incendio en el interior de la Plaza de la Tecnología ubicada sobre Eje Central, Lázaro Cárdenas y Calle República del Salvador en el centro histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Es que tenemos un grupo de watts en, ¿cómo se llama?, de los locatarios de la plaza y ahí fue cuando nos dijeron que se estaba incendiando y que teníamos que venir rápido porque eran los, ¿cómo se llama?, pues para ver en qué condiciones estábamos porque sí, pues nuestro patrimonio está dentro de ahí. Cuatro locales de primer piso se consumieron tras el fuego registrado. Fue en mi pasillo en el 54, en la entrada número 3, entonces pues fue todo eso, prácticamente fue una valla electrónica. El aire comprimido, el alcohol isopropílico, o sea, todas las fundas, todo es plástico, todo se incendia. Una importante concentración de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bomberos, rescatistas y también del Ejército Mexicano se dieron cita para realizar el resguardo del perímetro y facilitar las labores para sufocar el fuego. Cuatro vigilantes del inmueble fueron valorados por presentar una breve intoxicación. No hubo reporte de lesionados. En el interior se quemaban cuatro locales de celulares, ya extinguida la flama, remoción, todo ya, ya completamente. Tras varios minutos, los cuerpos de emergencia se retiraron y la vialidad del Eje Central Lázaro Cárdenas se liberó para dar paso a los automovilistas. Con imágenes de Fernando Jiménez, telediario José Arturo García, Ciudad de México. ¡Vámonos contigo, mi querida Lizeth González! Estás ahí mismo, afuerita de la Plaza de la Tecnología. Amiga, dentro de lo que era fue bueno el día de ayer que ocurrió porque los domingos no abre, ¿es cierto? Adelante. Lili, buen día, te saludo con gusto. Fue alrededor de las siete y media de la noche que, bueno, se suscitó este incendio al interior del número cincuenta y cuatro de Eje Central Lázaro Cárdenas, exactamente en la Plaza de la Tecnología. Fueron seis los locales que resultaron dañados y, bueno, para responder tu pregunta de si abren o no los domingos, sí, sí abren, abren de lunes a domingo de las nueve de la mañana a las ocho de la noche. Y, bueno, lo que nos decían algunos locatarios el día de ayer es que, afortunadamente, a la hora que se suscitó el incendio, ya no había tanta gente al interior, solamente los mismos trabajadores y por eso no hubo alguna afectación mayor. Hay que recordar que solamente las personas de seguridad fueron quienes estuvieron siendo atendidas por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas por algún grado de intoxicación. De ahí en fuera no hubo ningún locatario ni ninguna persona visitante que estuviera intoxicada o que resultara dañada, quemada o algo. Así que, bueno, lo que estamos observando en las imágenes de mi compañero Jonathan Loyo en este momento es que encontramos a trabajadores que ya están al interior de la plaza, están haciendo algunas reparaciones y también así lo que hicieron fue poner un parche en la entrada de la cortina principal. ¿Por qué? Bueno, ellos nos comentan que más tarde van a llegar hasta este lugar los seguros, evidentemente los seguros de los locales, seguros también así de la mercancía para poder hacer una evaluación y ver qué tanto daño sufrieron al interior y pues también cuánta mercancía perdieron. Así que, bueno, ellos se encuentran al interior de este lugar haciendo todavía unas reparaciones extras y lo que sí podemos observar en las imágenes de mi compañero Jonathan Loyo pues son los restos que quedan aquí del siniestro que se suscitó la tarde de ayer. Así que, bueno, no hay ninguna afectación para la vialidad, solamente hasta esta hora hay un trafitambo que está pues impidiendo el paso sobre el carril confinado del trolebus. Entonces, sin embargo, nos dicen que más tarde ya cuando tengan la instrucción, este va a ser retirado para que el tránsito fluya de manera normal. Así que si va saliendo de casita y va a pasar por este punto, primero, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se detengan a tomar fotografías, a tomar videos y demás. Y en segundo lugar se van a encontrar con esta pequeña reducción que más adelante van a quitarla y ya todo fluirá de manera cotidiana. Lili. Así es, amiga, todavía la gente que pasó el día de ayer por ahí estaba cerrada la circulación. En estos momentos, bueno, pues poca, poca la afluencia a manejar con precaución. Es una zona que más adelante va a estar congestionándose más de vehículos y pues no abonaría en mucho que usted se detuviera. Realmente no va a haber nada desde la calle, entonces, pues no, no vale la pena. Mi querida Liz, muchísimas gracias por este reporte. Nos vemos en unos minutitos más. Seguimos pendientes. Buen día. Gracias. Buen día.